Y aquí vamos... El Show de las Estrellas El Show de las Estrellas Premio India Catalina Como mejor programa de entretenimiento de la televisión colombiana El Show de las Estrellas Un trabajo único en la televisión nacional El Show de las Estrellas Un programa de corte varón televisión Una televisión de servicio público